Primero un saludo a todos, desearles muchas felicidades en este año que inicia y felicidades también por este primer aniversario de Puerto Morelos como municipio del estado de Quintana Roo y es muy significativo, se celebre porque es el resultado del esfuerzo de todo este grupo de ciudadanos que lucharon por una independencia, por tener una mayor fuerza en la toma de decisiones de lo que pasaba en esta zona, en esta región, en donde es tan importante el tema de los servicios públicos el cuidado de sus reservas naturales que se vuelven parte de lo más importante que Puerto Morelos tiene y hoy como municipio independiente, como municipio que lucha por una nueva identidad, por una nueva fortaleza seguramente tendrá también muchas oportunidades más de crecimiento, de conseguir recursos, de mejor inversión de atracción de esas inversiones, de generación de empleo que sin duda le da mucha fuerza y mucho potencial de crecimiento Una de las recomendaciones que dio fue no caer en la corrupción ni en endeudarse No caer en esos malos ejemplos que hemos tenido de municipios que se han inregulado de manera irresponsable que hoy tienen enormes problemas para salir adelante con sus propios servicios públicos con el servicio que le tienen que dar a sus ciudadanos Puerto Morelos debe cuidar esa situación, debe trabajar de manera honesta, transparente, responsable en el manejo de sus recursos públicos y estoy seguro que bajo esos términos los resultados se harán siempre a favor de los ciudadanos Gracias 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 Gracias